Este congreso, como sólo se puede inaugurar un congreso que se precie, cantando. Vamos a aprendernos todos un himno, ¿vale? Un himno que acabamos de componer para todos vosotros. Vamos a dividir al auditorio entre chicos y chicas, ¿vale? No es una cuestión ni política ni sexista, sino es una cuestión armónica de voces, de frecuencia, ¿vale? Entonces, chicos y chicas, frecuencias más agudas y frecuencias más graves. Si hay algún chico que sea muy agudo, tiene el beneplácito para pasarse a las chicas. Y si hay alguna chica que tenga alguna frecuencia extremadamente grave, también aquí hay fluidez para pasarse de uno a otro, ¿vale? Vamos a empezar con la letra. A ver, ¿quién queréis que empiece primero, los chicos o las chicas? Las chicas, fenomenal, vale. La letra. Lo primero que dicen las chicas es que el mundo se quede mudo. A ver, una, dos y tres. Que el mundo se quede mudo. Muy bien, muy bien, la verdad. No tengo ninguna queja, ¿eh? Iba a decir, muy rápido, no lo habéis hecho a la vez, pero lo habéis hecho muy bien. Quiero comprobar que no ha sido casualidad. Una, dos y tres. Que el mundo se quede mudo. Muy bien, que el mundo se quede mudo. Ahora los hombres van a decir, al ver cómo se celebra. Una, dos y tres. Al ver cómo se celebra. Muy bien, cuando habéis dicho al ver me ha venido Rivera a la cabeza, no sé por qué. Al ver cómo se celebra. Vale. Que el mundo se quede mudo al ver cómo se celebra. Una, dos y tres. Que el mundo se quede mudo al ver cómo se celebra. Muy bien, estamos ya al final casi de la letra. Ahora las chicas dicen, el congreso de la seca. Una, dos y tres. El congreso de la seca. Es que sois demasiado buenos. Yo quería meter muchos chistes entre medias porque lo hacíais mal, alguien se equivocaba, lo hacíais en bajito, erais tímidas, pero no ha ocurrido nada de eso. Que el mundo se quede mudo al ver cómo se celebra el congreso de la seca. Que este año brota de la qué. Ese es el último verso, ¿vale? Una, dos y tres. Aquí se... ¿Eh? ¿Quién ha dicho que empezara la chica? Esto le toca a los chicos, lo han dicho a las chicas también, ¿no? Que este año brota de la qué. Es muy fácil. Que este año brota de la qué. Una, dos y tres. Este año brota de la qué. Muy bien, de la qué. ¿Vale? Para respetar la qué. ¿Vale? Entonces, hacemos un repaso y luego os cuento la melodía, ¿vale? Que tenéis un poco que encajarlo, ¿vale? Una, dos y tres. Que el mundo se quede mudo. ¿Vale? Una, dos y tres. Que el mundo se quede mudo. Al ver cómo se celebra... Que el congreso de la seca... Pues muy mal los varones en este caso, pero... Quiero decir... Vale, no pasa nada. Antonio, perdona, a lo mejor es que no han entendido el texto. Explícaselo un poco. Sí, que brota de la qué es que este año organiza la qué. Que se celebra. Que el mundo se quede... Al ver cómo... Sigue, pero explícaselo. Porque se le ha olvidado la letra. Venga. Vale, al ver cómo se celebra el congreso de la seca, que este año brota de la qué. ¿Vale? Y ahora vamos a meter la melodía. ¿Vale? Es una melodía, bueno, que con el permiso de los grandes compositores, pues he estado pergeñando ahí dentro. Y es... ¿Vale? ¿Alguien se la sabe? Vale, entonces sería lo primero. Que el mundo se quede mudo. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Que el mundo se quede mudo! ¡Muy bien! Otra vez, una, dos y tres. ¡Que el mundo se quede mudo! Y ahora, los tíos. Al ver cómo se celebra... ¡Una, dos y tres! Al ver cómo se celebra... Mejor, con música mucho mejor los varones. Ahora las chicas. ¡El congreso de la seca! ¡Una, dos y tres! ¡El congreso de la seca! ¡Ay, no tengo quejas sobre vosotras! Y ahora viene el verso final, que es muy complejo. Pero vamos a unirnos todos para ayudarnos, ¿no? Para ayudar a los varones. ¡Que este año brota... ¡Que este año brota... ¡Era! ¡A que... ¡Impresionante! ¡En otras ciudades esto ha sido un desastre total! ¡Un autoaplauso, por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vale, ahora vamos a cantarlo. ¡Vamos a cantarlo! La autocomplacencia lleva a la falta de calidad existencial. ¡Hay que tener autocrítica! ¡Vamos a ello! A cantarlo entero, ¿vale? ¡Una, dos y tres! ¡Que el mundo se quede mudo al ver cómo se celebra el congreso de la seca! ¡Que este año brota de la... ¡A que! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Vale, y ahora voy a presentar a los verdaderos protagonistas de esta inauguración, que son Petra Martínez y Juan Margallo. Ahora les voy a invitar a que suban, pero antes quiero presentarles un poquito. Muchísimas gracias por inaugurar vosotros mismos, con este himno, este congreso que me gustaría, porque lo he registrado, que lo utilizarais en los siguientes congresos, pues para generar derechos de autor y yo poder vivir sin hacer nada. Vamos a presentar. Petra Martínez y Juan Margallo son dos caras conocidas porque llevan todo el mundo en el ámbito de las artes escénicas del cine y de la televisión. Ahora mismo son muy conocidos porque Petra Martínez trabaja en una serie que se llama La que sea vecina, hace el personaje de Fina y Juan Margallo acaba de participar como autor en una película de las más taquilleras del cine español que se llama Campeones, haciendo el personaje de Joaquín o de Julián. Nunca sé cómo se llama el personaje. No me acuerdo yo tampoco. Tampoco se acuerda. Ellos a principios de los años 70 fundaron un grupo de teatro que fue el germen del teatro independiente en Madrid, en el tardofranquismo y han girado por todo el mundo. Tienen su propia compañía, son directores, son actores, son autores y dramaturgos y también son productores. Tienen todos los premios del mundo, entre ellos la medalla de oro al mérito de las bellas artes. También Petra ha participado en películas tan importantes para el cine español como La Soledad. Pero para mí lo que más les caracteriza es la… Estaba hablando antes el alcalde de San Sebastián sobre humanización. Se habla de calidad asistencial. Para mí lo que más caracteriza a Petra y Juan es su humanidad que trasciende, se contagia, que además es famosa entre sus compañeros y también la humanidad con respecto al público es lo que más les caracteriza. También da la casualidad de que son mis suegros, pero eso ha sido una cosa totalmente fortuita. Bueno, y ahora me han aplaudido por tener suegros. Esto es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Estoy muy contento por haber provocado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Petra Martínez y Juan Margallo, que nos van a hablar de salud. Por cierto, el himno es de ella. El himno que hemos cantado es de un espectáculo suyo. El mío era más divertido. Yo no he querido hacerlo mejor porque si no se enfadaba conmigo. No, no, no. Él lo ha hecho muy bien. Él lo que tiene es que tiene una voz que no es porque sea el yerno, pero tiene una voz muy buena. Siéntate en el centro. Vale, yo en el centro, perdón. Porque como es el moderador, moderador en el centro. Pero ¿todos son médicos? ¡Qué susto! Venga. Bueno, pero hablando, esta charla queríamos inaugurar hablando de salud, cómo había cambiado internet en estos últimos 30 años nuestra aproximación al concepto de salud. Pero para eso hay que irse antes de internet, ¿no? Perdón, ¿podría decir una cosa? Sí. He dicho que susto porque para mí los médicos no es que me den susto, es que es lo que más me gusta tener enfrente. Y pensar que todos ustedes serán médicos me iba a sentir tan feliz, que iba a pasar, no sé, para que me tomaran algo, yo qué sé, porque es que a mí me gusta mucho ir al médico, pero a él le gusta más. No, no, sí, sí. Yo lo que quería decir es que había que hacer un congreso de calidad, pero del paciente. Porque yo soy un paciente de una calidad asombrosa. De verdad. Perdona, es que no te he entendido, ¿qué ha dicho? Que como paciente tiene una calidad asombrosa. Yo entro en un hospital que además, curiosamente, he servido a la ciencia antes de morir, porque tengo 38 tornillos. Todos en el transcurso de la gestión de mi profesión. Me he caído en un escenario, tuve, aquí se me partió el brazo. Esto fue como una obra de Darío Foch y tengo 16 tornillos aquí. Aquí la muñeca tengo ocho, en el hombro otros ocho y luego una conmoción cerebral que me he caído en un escenario en un pueblo que vaya nombre, Villamalea, en Murcia. Perdona, ¿tienes tornillos en los dientes? Ah, sí. Para que sumen los 38, tengo seis implantes. Entonces, estoy muy agradecido, a pesar de que soy bastante analfabeto, tan analfabeto que me dijeron un día, oye, ¿qué tienes que poner en el perfil la foto? Y digo, ¿y por qué hay que poner una foto de perfil? Yo pensaba que es que me tenía que poner así. Y te hiciste una foto de perfil, o sea, para ponerla. ¿Pero es de perfil que se tiene que poner? No, el perfil. No, se llama el perfil, porque es un anglicismo. No, ya me lo explicaron, ya me lo explicaron. Y además lo bueno que tiene es que nosotros, he hablado antes con otro que ha dicho que no piensa aprender mucho más. Es que es inacabable lo del mundo, de esto de la internet, es tremendo. Yo me compré un cacharro de esos con el teléfono que me mide la presión, porque me mido la presión unas 14 veces al día. Es terrible, es terrible lo de la tensión. Bueno, él es un paciente perfecto, pero perfecto. Cuando yo le conocí, dormía así. Y yo estoy segura, porque tenía un miedo a la muerte. Entonces, cuando él llega al hospital, ve a las enfermeras como ángeles, a los médicos como dioses. Es una cosa que se le ilumina la cara. Van pasando y se ilumina, ilumina. ¿Es así o no? Es así, es así. Se vuelve loco llegar a un hospital. Lo que más le gusta es ir al hospital. No estoy seguro de que sea cierto eso que cuenta. Juan, te lo juro. Te conocí así, así. Sí, pero ¿cómo me iba a poner así? Que me iba a morir por la noche. Perdona, cuando estábamos acostados, que nos acostamos al mes de conocernos, tú estabas así. Tú estabas así y decía, pero Juan... Lo bueno es que tiene, es que voy al neurólogo, que es amigo, y entonces es impresionante porque... Pero di el nombre del neurólogo porque quizá le conocés. Ah, a lo mejor le conocés. Se llama Ventura Anciones. Anciones. Está en la clínica de nuestra señora del Rosario. Y entonces me contó, como yo le conté, que tenía un cierto miedo. Me ha molestado siempre morirme, desde pequeño. Le ha dado un miedo que... fatal. No, pero ahora ya con el transcurso de la vida te vas acostumbrando. Uy, Juan, qué mentiroso eres. Qué pesada. Te vas acostumbrando. No, no, te vas acostumbrando, pero se levanta con la tensión. No, 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 Juan. No, con Ventura Anciones me ha tranquilizado más porque me ha dicho que ha visto morir a mucha gente. Pero, sí, sí, dice, y salvo un tío mío que le dio por ponerse como desesperado, además, cuando saben que se van a morir, les lleva una tranquilidad total. Pero, Juan, ¿qué van a hacer? Bueno, pero te quiero decir, yo pensaba que cuando llegaba el momento te pondrías muy mal. Me contó de... Bueno, lo voy a contar porque era muy amigo mío, Juan Luis Galiardo. Perdona, estamos aquí los dos, deja algo para mí, ¿eh? Bueno, yo estaba dando una introducción. Déjame contar esto. Venga. Juan Luis Galiardo era un tipo extraordinario. Yo lo conocí en la cola en el año 60, haciendo la matrícula para matricularse en la Escuela de Arte Dramático. Iba delante de mí. Y entonces la chica le decía, vale en 2.500. Y él decía, 2.000, no doy ni una peseta más. Discutiendo con la secretaria de la escuela, 2.000, 2.500. Y luego, como él ha vivido mucho tiempo en Badajoz, se cree extremeño, que no lo es. Él nació en Sevilla. Se creía pobre. Bueno, se cree pobre. Hace tiempo ya que se murió, sí, hace tiempo. Es una cosa increíble, porque ya nosotros tenemos, yo tengo 75, tú ya 79. 79. El 79. Y es impresionante. Yo, cuando ya se muere gente, que antes no se moría, parecía un chiste. Pero es que es verdad, porque se muere gente de nuestra generación. Y eso te acojona un poquito. Esta mañana me han llamado para que vayamos, le van a entregar un premio a Gabriel Fariza en Valencia. Madre mía. Bueno, joder, es un amigo y se murió hace dos meses que era marionetista. Pero, bueno, como dices, que le van a dar un premio. Le hacen un homenaje. Post-Post-Mortem. ¿No se llama así? Póstumo, póstumo. No, no, perdona. ¿Cuál? A mí me suena mejor. Ah, bueno, premios. ¿Premios dan premios póstumos? Yo creo que sí, homenajes póstumos, ¿no? Pero premios, póstumos. Sí. A lo mejor la familia sale a recoger. Nosotros no queremos que nos hagan ningún homenaje póstumo. Yo no, yo quiero tirar todo lo que tengo. Dice que no quiero que aparezca luego en el rastro. No quiero. Porque es que nosotros hacemos obras y vamos al rastro, a la última obra que hizo la mujer en la ventana. Sacábamos un álbum y es alucinante. Es el álbum de verdad de una familia que compramos y todo lo compramos en el rastro. Oye, perdón. Entonces he dicho, lo quemamos todo antes para que no vayamos al rastro. Todo, todo, los vídeos, todo. Que no tengan el problema de tirarlos los hijos. Nos podemos quemar nosotros mismos. Nosotros también. Ah, bueno. Perdona, eso me pasó. Voy al banco. Eso es muy bueno. Voy al banco y me dice el banquero. Oye, Petra, fíjate que ha salido una cosa ya para vuestra edad. Espera, que no te entiendo. Calla. ¿Eh? No te entiendo. ¿Me entienden? Es que es aquí. Yo tampoco te entiendo a ti. Y entonces me dice, es que ha salido una cosa que está muy bien económica y tal y es para lo del entierro. Y yo ya me quedé así. Le dije, no, perdona, que nosotros pensamos incinerarnos en nuestra casa. Es verdad, me lo ofrecieron también. Pero ¿cómo tendrán tanta cara? Bueno, pero vamos a hablar de lo que venimos. Modera, Modera. La tecnología. No, pero la tecnología. Yo tengo una cosa de la tecnología. Ah, bueno, pues dila, si la tienes. Pero es muy simple. A mí me gusta mucho la tecnología. Me gusta, ¿qué me gusta? El teléfono, el internet, todo. No lo entiendo bien, pero este hombre hizo un corto que se llamaba… El disquete. El disquete. Que yo no sabía nada, 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 nada. Y entonces me encantó una frase porque el personaje mío decía, pero ¿qué hago? Pero es que no sé hacer. ¿Cómo hago para aprender? Y él escribió y el personaje de mi hija, que era la profesora, decía, intentándolo. Entonces a mí me encanta, porque es verdad, aparte de que vayas a clases, tienes que arriesgarte. Para mí es un riesgo meterme en el teléfono y hacer cosas. Luego lo bloqueo, pero tengo un amigo en Movistar o en Movistar o en Movistar, no sé qué, me lo arregla. Pero yo hago todo y es como vas aprendiendo. Hazlo tú. No, yo lo que hago… Que él va a un vecino del quinto… Ese. Él va a un vecino del quinto que yo le llamo el servidor. Porque está todo el día bajando. Yo estoy convencida que a veces cuando sube dice, no está, digo, que mira por la mirilla y no te abre ya. Yo me temo que ahora cuando volvamos incluso se haya cambiado ya de casa, porque bajamos tanto y él sube. Es que sube a veces también. Es músico, es músico. Es un servidor. Se llama Mariano. Hace música para películas, para obras de teatro y sabe, claro, tiene que saber, porque al hacer música tiene allí dos pantallas, de todo, tiene de todo. Pero ¿tenéis alguna historia relacionada con la calidad asistencial? Creo decir, aquí se ha hablado mucho de humanización. Hay un esfuerzo, no solo porque haya una empatía por el paciente, por aproximarse a sus miedos. Incluso soy consciente de que hay un esfuerzo por saber cuál es el proceso interno de un paciente al que le diagnostican una enfermedad grave, por ejemplo. Es que el médico tiene que tener mucha vista y tiene que decirle al paciente lo que quiere oír. Pero no es solo el médico. Juan, qué tonterías. O sea, tú vas y el médico tiene que decirle, está usted de puta madre, cojonudo, enfermera, dice que se va a morir mañana. Hombre, eso no. Dice, doctor, ¿qué es lo que tengo? Dice, tiene usted el síndrome del señor Mortimer. Dice, ¿y es grave? Dice, pues sí, bastante grave, señor Mortimer. A nosotros nos ha pasado una cosa muy curiosa con la tecnología y con los médicos. No sé lo que nos ha pasado de hace 30 o 40 años a esa parte. Y es que tenemos nuestros mejores médicos, nuestros mejores amigos son médicos. Entonces… ¿Pero por qué? Porque él es un paciente de relaciones públicas. La primera que llega es… ¿Sabe usted, mi mujer, dónde trabaja? En televisión, en la que se avecina. He editado las memorias, le llevo un libro, aquí tenemos médicos, aquí tenemos de médicos. Pero se lo hace… No cuelan en las listas… No, 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 no. Para nosotros… Yo he tenido suerte hasta el momento. No he necesitado, pero no tanto como él. Es que él ha sido… Llevamos 10 años que se cae mucho. ¿Qué me voy a caer? Tres veces los… No, no, por hacer gracia no te permito que digas cosas que… Pero, Juan, ¿cuántas veces te has caído? Voy a explicar. Me caí del escenario y le voy a explicar por qué. La primera vez. ¿Usted sabe lo que se llama la corbata en un teatro? Es la parte que sobresale del telón. O sea, la parte que hay delante. Estaba el telón echado y yo estaba indicándole al técnico las luces y entonces, claro, yo desde aquella parte, ven cómo sobresale más en el centro. Entonces, yo pensaba que en aquella parte era igual que aquí. Y entonces, estaba al lado de la cortina, le dije, aquel foco di un paso para atrás y me caí de cabeza. Pero esos son los canallas del teatro que lo hicieron mal. Perdona, perdona, Juan. Esa es la primera. Luego hiciste con una barra de teatro, se te cayó aquí. Ah, y la barra de teatro tengo yo culpa. O el tonto aquel que puso la barra de teatro en el borde del escenario. El caso es que fuiste tú el que pusiste la mano así y me cayó. Menos mal que puse la mano porque si le das la cabeza me mata. Bueno, pero eso es otro punto. Otra vez te sentaste en una sierra eléctrica. Es que no es cierto. Me senté en una cuchilla. Eléctrica. Luego, otra vez. No era eléctrica. Perdona. No, déjame explicar. La otra vez que te caí. Es una cuchilla de esas redondas para cortar. Que tiene todo cuchilla hace... No sé por qué la teníamos. Se sentó y le hizo el culo. Pero... Perdóname, el culo no, al lado. Al lado. Y la otra vez, ¿cuándo fue? No me ha quedado ni señal. Me lo cosieron también los médicos. Él es encantador con los médicos. Y tenemos... Tenemos unos amigos médicos, de verdad, que es una suerte tenerlos. Porque nos tratan muy bien y eso, de verdad, los médicos que estáis aquí, ¿sabéis lo que es tener, me imagino, un amigo médico? Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sobre todo llegando a nuestra edad. El amigo médico empieza por uno mismo. Y para nosotros, que confiamos plenamente, es muy curioso, pero es verdad que el internet, pues de pronto no le hacemos caso, pero te da un poco de visión de lo que puedes tener y luego ya el médico te dice, es esto, nada que ver con esto. Pero bueno, te vas enrollando y en vez de irte a tu casa a ponerte triste, pues mira, oye, que puede ser, aparte de que puede ser un tumor cerebral, pues puede ser que tienes la muela mal. Joder, pues vamos a pensar que la muela mal. Entonces, el internet para nosotros es muy bueno. Hombre, yo todos los días entro. Si no es para una comida, para un no sé qué, para una medicina... Estamos con la comida y llega un momento que ya no sabemos qué comer. Perdóname, la última cosa, que tenemos un amigo... No, 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 no. No lo cuento eso. Eso no lo cuento, es que es un coñacito. Lo voy a contar, pero... Luego, quien está interesado, que pida consulta. ¿Cómo? Que hay quienes se interesan. Entonces, el DAO, eso es horroroso. No hay que entrar en eso. ¿El DAO? El DAO. El DAO es una cosa de última hora que muchos de ellos sabrán. Que no... Hombre... ¿Cuántos de vosotros conocéis la enzima, el DAO? Hombre, ¿todo el mundo? A ver si vais a estar con una... Bueno, vamos a dejarlo. Pero el caso es que a nosotros lo de las... ¿Cómo se llama? Pedir hora por el internet y todo eso, no lo hemos conseguido de momento. Pero estamos en ello. Y yo en ese momento digo, ¿cómo hemos podido vivir tantos años? Yo, por ejemplo, sin el móvil. No me lo explico, no me hago la idea. Me empiezo a pensar, digo, ¿y cómo vivía yo? ¿Y cómo nos citábamos? Y el WhatsApp. Y recuerdas. La tecnología, para mí, es lo mejor que tanto... Lo primero los médicos y luego la tecnología. No, no. Yo me acuerdo. Uno de los primeros teléfonos móviles de España lo tuve yo. Era un maletín, ¿te acuerdas? No, eso es mentira. Pero, ¿cómo que es mentira? Lo fuimos a comprar a la Plaza Mayor, pero tu hermana dijo, dentro de nada saldrán más pequeñitos. No puedes ir con eso. Pero yo... No era una motoreta. Eso era una radio. ¿Qué va a ser una radio? No, no. Era una cosa, un teléfono así de grande y luego había que llevar... No sé si lo llegué a lo mejor a comprar, pero estuve en contacto con él. Pero lo que son las cosas. Cuando íbamos por la calle, él marcaba el teléfono y yo le decía, Juan, por favor, métete en una cabina que me da una vergüenza terrible. Porque iba hablando solo. Yo decía, métete en el portal o en una cabina. Y ahora, fíjate... Utilizamos el... Y eso lo utilizamos nosotros. ¿El qué? Sin el vecino del quinto. Los pasos. Ah, bueno. Ella tiene que dar 10.000. Bueno, eso siempre. No, no, 12.000. Y ahora no me deja que me quiero comprar. Tengo tres cacharros de la presión. Pero es que hay unos relojes ahora que te hacen hasta un electrocardiograma. Para mí eso es lo peor que puede tener. Es lo peor porque hay una cosa. A mí me ha dicho un médico amigo mío que la atención que me la tome una vez a la semana. Y a ser posible que ni en mi casa que vaya a una farmacia o algo. Eso me parece correcto. Es que... Esto es verdad, ¿eh? Yo voy al teatro con él. Tiene todo tipo de eso de tomarse la atención. Y se pone uno que es muñequero. El S de muñequero. Y yo estoy así viendo la obra de teatro. Y de pronto le veo qué hace. Que empieza esto. Y así en una obra de teatro como cuatro veces. Porque a lo mejor la he subido un poquito. Otra vez. Eso sí o no. Dile la verdad. Lo que es impresionante, que yo no sé si hay algún especialista, es que me ha bajado la atención. Yo debería dejar de tomar la pastilla. Es que me la tomo, como me la tomo tanto, y suelo sacar las medias. No me hago caso a la primera que me sale. Entonces, es que el otro día tenía 16,8. Y es que me dio una vez una subida, se asustó el médico, me mandó tal cantidad que me dejó tirado por los suelos. Y ahora me voy yo bajando y la voy a terminar. No, no, no. Pero tienes que ir al médico a decírselo. Perdona. Es que luego pasa eso. De pronto dice, la tengo bajísima. Y estoy en el comedor y digo, uy, qué bien, tal, tal, tal. Y viene y dice, 18,9,2. Y digo, pero ¿cómo ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Has bailado? Entonces, tiene la atención un poco que sube y baja. Bueno, reconozco. No te quites nada sin hablar con el médico. No, no, no. No me quito nada. Un poco me he quitado porque si no… Realmente yo creo que es un adelanto porque te informa de muchas cosas. Ah, pero ¿el qué? El internet, o sea, de entrar ahí, todo. Se te pierde una medicina y se te pierde el papel, vas a ir, te sale. Sí. Entonces, ya puedes perder lo que… hasta la vergüenza puedes perder. Pero no pensáis, y es que este es un temazo, que la monitorización, la autoevaluación, autoobservarse tanto, observarse tanto, aunque te mejore la salud a nivel objetivo, te provoca más sufrimiento. De ninguna manera. A mí estoy feliz. A Juan no. A mí sí, pero a Juan no. No, no, a mí… Juan le encanta. Le encanta. Yo creo que además tampoco me lo tomo tan en serio. Es decir, cuando no tengo nada que hacer, lo hago. Pero dices que no… No, no. Dice que no se lo toma en serio, pero a mi hijo de 13 años no le deja echarse que le echemos sal en la tortilla francesa. No, perdóname. En esa misma razón. Si la sal se controlara en el mundo, se salvarían, y ahí están ellos para decirnos, la cantidad de vidas que se salvarían. Es una brutalidad la sal que se toma. Juan, pero perdona, ¿a un niño de 13 años que le hace comer sin sal? No, no, sin sal no. Sin grasa. Con poca sal. No puede ser, no puede ser. Pero si es que de verdad… Tiene que comer sal y un poquito de grasa. ¿A quién le da razón, a mí o a ella? Y chocolate. A ver, ¿quién es…? A los dos. No, no, chocolate se tiene que tomar, Juan. Tú no, porque ya eres… Pero si yo tomo chocolate. Ah, bueno, chocolate. Estábamos un día en casa en los años 70, 60, y teníamos una reunión que estábamos en huelga los actores en mi casa. Leíamos una… No, tú no estabas, estabas en América. Ah, no estaba. Llega un momento que es que los recuerdos ya no saben si son de uno o de otro. Había una frase muy bonita de Pérez Calder que decía, Abuelo, ¿los recuerdos se heredan? Qué bonito. No, es que es verdad, Juan y yo llevamos 52 años juntos sin separarnos, no porque no teníamos motivos, sino porque hemos pensado… Porque enseguida nos hemos empezado a hablar y a reír, o nos hemos ido al cine y a salir… Motivos para separarse todos los días, tiene todo el mundo. Todos los días. Y quien diga lo contrario es un mentiroso y una mentirosa. Pero son motivos que son como de enfadín, así poco. Pero a veces sí se pierde, después de tantos años, qué es lo que él me ha contado o lo que yo le he contado a ella. Y eso tiene que tener… Yo no sé si esto en medicina, en el cerebro, tiene como que nos mezclamos nuestros recuerdos. Y ya no sabemos si lo hemos vivido nosotros o lo ha vivido Juan o lo hemos vivido los dos. Perdóname. Pero esto que yo voy a contar no estabas tú. Eso que nos pasa de uno y otro tiene que ver con la superposición de las partículas de la física cuántica. Es que la física cuántica ahora, con el gato, me tiene loca. Y ella lo nota allí. O sea, son dos partículas que, aun estando a kilómetros de distancia, excitas a una y la otra se da por excitada. Yo lo primero… Lo primero no quiero que me llames partícula. Yo no, yo soy Petra, ¿me entiendes? Particular. Particular. Yo vivía en una casa y vino un amigo que quería leer un libro, una obra que había escrito. Dije, pues muy bien, pues mira, si quieres hago una reunión, una cenita. Y esto en el año 76 o 77. Y entonces yo tenía una amiga que era una vecina del quinto, que era una tía maravillosa, pero que no era de teatro. O sea, tenía una serie de cosas que no las tenía como normales en su vida. Y entonces uno de los chicos dijo, oye, ¿ha traído alguien chocolate? Y dice esta vecina mía, yo no lo he traído, pero yo tengo en mi casa. Y entonces subió y cuando subió dije, va a bajar Nestlé, para que lo sepáis. No, no, pero no has terminado. Bajó el Nestlé. Bueno, que bajó y nos lo comimos todos. Pero yo creo que nosotros tendríamos que estar aquí hablando de otras cosas, ¿no? Sí, dinos tú de qué hablamos. Yo creo que no, yo creo que estamos hablando justo de cuál es tu experiencia con la salud a lo largo de toda tu vida. Y cómo Internet la ha cambiado. Yo creo que Internet ha provocado dos cosas. Uno, la monitorización, la observación. Tú miras si te has hecho 12.000 pasos. Yo miro si he dormido más de 7 horas. Tengo la báscula conectada a Internet. Y entonces tengo una gráfica con los gramos que subo y los gramos que bajo. Ese es peor que yo. Pero todo eso te crea un conocimiento sobre los datos, pero a lo mejor no sobre tu bienestar. Y yo creo que la calidad asistencial tiene que ver mucho con el contacto humano de las personas. Eso total, cuando se ha hablado aquí antes, el contacto con el médico, eso es fundamental. Por mucho que te monitorices y tal y cual, no tiene nada que ver el trato personal con un médico. Yo iba a decir con una persona, pero... Con un médico. Eso es intransferible, incalculable e inabarcable. Pero también en su lado contrario. Puede tocarte un médico incalculable por el sentido contrario. Entonces ya te mueres. Me decía el otro día un médico. El del señor Mortimer. Te toca el del señor Mortimer. Yo tengo una experiencia de cuando era mi hijo o mi hija, no me acuerdo. Era pequeño, con un pediatra que me molestó muchísimo. Pero luego ya al paso del tiempo le entendía. Yo era primeriza, era mi hijo. Y entonces leí porque le dolía mucho la tripa, le notaba la tripa. Y entonces le puso en donde se ponían los niños. Y se puso así. Y entonces yo me puse así. Si él aquí, yo aquí. Y entonces mirándole. Y él metía la mano y tal. Y ya en un momento me dijo. Bueno, señora, ¿le miro usted o le miro yo? Yo le dije, pues si podemos los dos. Y ella me dijo, no, le voy a mirar yo. Y yo dije, pero qué saboreo, qué hombre. Y me fui. Y luego ya con el tiempo dije, pues es normal que no quisiera. Porque qué iba a decir yo. Nada. Va a querer contar él esta anécdota suya. Pero me gustaría contarla a mí. ¿Esto te pasó a ti? No, una que te pasó a ti, pero que me gustaría contarla a mí. ¿Cuál? Porque si es muy buena la cuento yo. La de la paz. ¿La de? La de la clínica de la paz. Pero es que no la cuentas bien, ¿eh? Es mentira. La cuento mejor. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. El otro día la contaste y dije. La cuento yo mejor. ¿Es que ahora? No, 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 cuéntala. La cuento yo mejor. Nosotros somos nueve hermanos. Siete hermanas, un hermano, yo. Eso no hace mucha falta para lo que es, pero sí. Pues sí hace falta porque era mi hermana la pequeña. Bueno, que te he dicho que sigas. Mi hermana la pequeña fue a dar a luz a la paz. Y teníamos, como no hay clínica en Madrid que no tengamos, un amigo, una amiga que era anestesista. Y entonces le dijo, Petra, podía asistir al parto y entonces la vistió, le dejó una bata y le dio alguna cosa y tal. Una bata que ponía aquí el nombre de ella. Y entonces entró en el parto. Pero como tiene ese rostro impenetrable, decía. ¿No creen ustedes que la presión es...? No, no, ves, es que no. Cuéntala tú, joder. No, es que mi cuñada tiene la tensión muy baja de siempre. Y entonces la estaban mirando y yo como soy actriz, pues se me puso el personaje de doctora Petra. Y entonces le dije, no sé, a lo mejor tiene que ver esto que tiene la tensión muy baja. Y mi amiga, la médico, me decía. Lo mejor es que subimos, el piso era en La Paz, el octavo, el noveno, no me acuerdo dónde estaba. Y terminó, era una niña y entonces me dijo, Ana, mi amiga, vete a decirle a Rafa y a los abuelos y tal que es una niña. Esto eran las cuatro de la mañana. Y La Paz, lo sabéis, es un jaleo para salir. No había nadie. Y yo vestida de médico, con todo puesto, bajando, no sabía, pero ya me perdí. Y pasó un enfermero y dije, la salida por... Eso fue que me lo dijo, pero se empezó a reír porque se veía que no, que estaba allí. Bueno, pero hablando de eso, yo sí es verdad que he tenido experiencias cuando vuestra hija, mi mujer, se quedó embarazada. Íbamos con muchísima ilusión a ver al tocólogo porque queríamos que el proceso del embarazo, bueno, pues fuera muy bonito. Y nos recibió el tocólogo y estaba fumando en la consulta. Y esto no es un chiste ni es nada. Estaba fumando, pero además, como no tenía cenicero porque no se podía fumar en la consulta, lo echaba en el plástico que le quitas al paquete de tabaco y lo echaba. Y entonces tuvimos la consulta. Los dos no nos atrevimos porque yo creo que entendáis, que seguramente lo sabéis, que para los pacientes, los médicos, son dioses, son dioses, entre comillas, te pones en sus manos. Entonces, al salir nos hicimos la pregunta, ¿seguimos con este tocólogo que está fumando la consulta y que no ha hecho a demanda de apagar el cigarrillo cuando estás embarazada o tenemos alguna otra posibilidad? Y el hecho de ir con vergüenza a pedir otro tocólogo, que al final fue una tocóloga maravillosa, que nos cambió además el parto, el hecho de que el paciente pueda, con educación digo, es decir, ¿puedo cambiar de médico? Es una pregunta que hasta hace poco no te hacías como paciente, porque había como una especie de jerarquía. Yo no sé si lo habéis vivido o si en calidad asistencial no pensáis que eso ha cambiado de la noche a la mañana. Es verdad que hay muchos pacientes, toca pelotas, que de repente se quejan de todo. Nosotros hemos puesto lo que llamamos hojas de aclamaciones en el niño Jesús, cuando hemos ido con nuestro hijo a urgencias, porque de repente, tenía muchísima fiebre o lo que fuera. ¿Cómo se llaman las hojas de aclamación? ¿Se llaman igual? ¿Hojas de reclamación? Agradeciendo o hojas de agradecimiento a los médicos. Y la verdad es que el hecho de que el paciente se atreva a dar el paso, a tener una relación más allá del diagnóstico, porque tú vas a que te diagnostiquen o que te curen. Entonces, muchas veces, no sé si tenéis alguna anécdota, con algún médico o algún doctor que hayáis sentido que le faltaba calidad. Bueno, a mí me empeoraron, entre otras cosas, digo que soy un muy buen paciente, no solamente en calidad, sino en cantidad. De una hernia inguinal. Y entonces, es alucinante, no hace tantos años. Uno de los médicos estaba fumando en el quirófano, en la puerta. Dice que no hace tantos años, dice que no hace tantos años. Hace 35 años, Juan. Es que ya, él pasa los años, como así. Pero, es que se podía fumar, Juan. Se fumaba en el Congreso. Oye, se fumaba en todos los sitios. Aquí, hace 35 años, estaríamos fumando casi todo el mundo. Sí, es verdad. O sea, que eso no se puede quejar uno en ese momento. Luego ya sí. También había un doctor que decía, yo no trato imágenes, trato pacientes. Porque la gente iba con la radiografía, pero no ve qué es la radiografía. Luego, por eso digo que hay un mundo de la tecnología maravillosa, el Big Data, la recolección de datos, los diagnósticos cruzados, las bases de datos, para aproximarse a un diagnóstico, pero que luego se necesita como ver en 360 grados al paciente. Y se necesita que el paciente vea 360 grados. ¿Cuál es el equipo que hay detrás del médico, de la cara, incluso de la medicina primaria? Yo, de todas formas, en general, no tengo queja de los médicos casi nunca. O sea, es decir, estoy extrañado. Además, yo he viajado mucho porque dirigía el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz y he estado siete años viajando por América, de arriba hasta abajo, cuatro meses cada año. No hay un país donde haya la medicina que hay en España. Y no hay un país donde no haya ido a algún hospital. No, pero lo más gracioso que hay es, en un festival de teatro en Santo Domingo, yo tenía un amigo, Luis Molina, que era el director del CELCIS, que ese sí que es aprehensivo y siempre está muriéndose desde hace 40 años. Esto, hace 40 años. Y entonces, estábamos en el festival, me siento mal, vamos, fuimos al, le llevé al hospital, le tomaron la atención y no sé por qué, yo le dije, tómemela a mí. Y él salió y me quedé yo ingresado. Que es una especie de ósmosis, ¿no? Quiero decir, es una identificación completa también. Por solidaridad con él. A mí me hubiera encantado que Juan hubiera sido, en vez de actor, médico. ¿Por? Por estar cubierta. En casa. Por estar cubierta en casa. Es que, pero bueno, hay que reconocer que ser actor también tiene algo de, te tranquiliza y te ayuda. Yo lo que sí me he dado cuenta, por el nombre que tenemos los enfermos, que somos pacientes. Y es verdad que mi padre siempre decía, paciencia, paciencia. Te doy la cabeza, paciencia. Te doy el oído, paciencia. Porque no había médicos. Cuando yo era pequeñita no teníamos la seguridad social. No sé si existiría, pero en mi casa, yo soy la pequeña de siete y no, yo creo que no hemos sido de pequeñines, porque no habría. Serían de pago y no teníamos. Y mi padre, todo era paciencia, zumo de limón y sopa de ajo. Con eso cubría esa parte de medicina general básica. Luego, poco a poco vamos a ir terminando, pero sí quería contar también una cosa. El lenguaje es súper importante también para un paciente. Yo creo que también lo estáis modificando en calidad asistencial. Cuando fuimos a maternidad en La Paz, a que dirá Luz Olga Marina, nuestra primera hija, su nieta, en maternidad, ponía entrada de enfermas. Y yo, que como soy dramaturgo también, escribo teatro, lo primero que me llama la atención es, estamos en maternidad, solo es maternidad esto, y es entrada de enfermas. A mí me chocó muchísimo, en el sentido de que no hay nadie menos enfermo que alguien que va a dar a luz, en ese sentido. Pero ya entras como con una especie de etiqueta, o sea, estoy malita, estoy en peligro. Bueno, es verdad que es una situación vida-muerte. Es que más jodida, más jodida ya. Sí, sí, bueno. Yo solo me lo imaginaba. Acaba de decir, acaba de hacer mención, esto es fuera, casi todo lo que estamos diciendo, yo es que no sé si, a veces me da un poco de vergüenza cuando salgo, digo, ¿qué hemos ayudado con esta especie de...? A la medicina mundial. A la humanidad, y me da vergüenza decir poco. Pero bueno, nos reímos y eso está bien. Pero esto ya está fuera de todo. O sea, si lo que hemos dicho antes, no sé si venía a cuento, esto que voy a contar viene mucho menos a cuento. Esto fue, nos dieron el premio de las bellas artes del oro, ¿cómo es? Premio... Medalla de oro al mérito de las bellas artes. De trabajo y de las bellas artes. Y entonces es un premio muy importante. Y nos lo iban a dar en el pardo los reyes, no los de ahora, porque fue hace un tiempo, los eméritos son, ¿no? Sí, el cazador. Los eméritos. Los eméritos. Los eméritos. Y entonces había un gran protocolo y una serie de cosas. Y la niña, Marina, que estaba con los padres, que tenía ocho años, cada vez que decían que suba a recoger la placa o lo que nos dieran, el excelentísimo señor tal o la excelentísima señora fulana de tal. Y la niña, cada vez que decían eso, es que no podía, jo, 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 jo. Y ya le preguntaba, no entendía. Y ya cuando terminó, es que la pobrecita entendía que suba a recoger el premio ese lentísimo señor. Pero como realmente esos premios nos lo dan ya, bueno, hay gente joven, pero hay mucha tercera edad. Sí que tenía razón porque el que no subía así. En fin. Pero sí tiene que ver con la salud, porque el rey estaba en un periodo de recuperación porque se había dado un golpe e iba con unas gafas de sol porque tenía maratones por toda la cara. O sea, sí que… A mí, Juan es muy suyo cuando nos mandaron la… Porque nosotros tuvimos una época que eso es muy importante, porque eso es también de la salud. Yo tengo un hijo que tiene ahora 50 años, pero hace muchos años tenía 15 o 16. Y entonces iba desmelenado, fumaba… Y todo el día así, y yo tenía unos sustos con él. Y nos mandaba, que era una cosa, vivíamos en una casa, en un bajo de Sacoña, que es un barrio, pues más o menos, bajo de Sacoña. Y entonces venían con una moto, ¿tú te acuerdas? De la casa del rey y nos daban la invitación para ir al cumpleaños de Juan Carlos, el Día de San Juan. Y yo lo cogía, porque lo cogía. E incluso yo he llamado para decir que no iba. Aquí es la residencia de los señores de Margallo. No están en España. Ahora les diría, no están en España, están cazando elefantes. Pero no decía nada. Y lo guardaba. Y se lo metía a mi hijo, que se llama también Juan Margallo, en la cartera. Y yo le decía, cuando te detenga un policía, tú saca eso como por casualidad. Pero ya nos lo mandaban todos los años y no íbamos. Y te ponían, tienen que ir de largo o de noche, de noche era, de noche. Y yo le dije a Juan, digo, vamos a ir con un pijama, a ver qué nos dice. Y Juan no quiso. Y en eso de la fiesta esa, de la bella, de las bellas artes, nos invitaron. Y Juan dijo, yo no voy, yo no voy a eso, no voy. Yo soy republicano. Y le dije, yo también, pero hacen unos agapés que te cagas. Y yo creo que ya viva la medicina. Viva, viva y viva. Y qué bien estamos con la medicina. Tenemos que seguir un pelín más, ¿no? ¿Sí? Ah, no, seguimos. Bueno. ¿Está preparado? No, no, seguimos. Y yo era porque me daba violencia. Es que estaba violento. Un poquito. Seguimos. No sabes lo que has hecho. No, pues nada. Tenemos un poco de vergüenza de vez en cuando porque nos repetimos mucho. O sea, si de pronto dentro de 20 años hay otro congreso, lo mismo vamos a decir, lo mismo. Pero ya les pido perdón por anticipado. No, no es cierto que nos repetimos porque son muchas… Dentro de 20 años no vamos a estar tú y yo aquí. Joder, era un chiste. Ya, pero ¿de qué decir? No nos repetimos porque yo acabo de escribir… Ah, bueno, esto es curioso. Ah, bueno, perdón, perdón. Ah, lo vas a contar. Publicidad. Dilo. Acabo de publicar las memorias que son 222 anécdotas parecidas a esto que estamos contando. Y entonces yo había puesto de título al libro hasta que el Alzheimer me devore. Y a Petra no le gustaba, pero para más remate, yendo un día a trabajar, se lo contó, ¿cómo se llama el director? A Miguel Albadalejo. A Miguel Albadalejo, el que hizo la película… Manolito Gafotas. Manolito Gafotas y tal. Le dijo, Juan, hasta que el Alzheimer… Pero él entendió mal, él entendió que estaba yo con Alzheimer. Y al cabo de cuatro o cinco días le dijo, ¿cómo sigue, Juan? Llegó a casa y me dijo, prohibido ese título. Y entonces le he titulado Vivir del aire, que es un título, bueno, que tiene que ver un poco… A mí me hubiera gustado que le hubiera puesto al libro Petra y yo, pero no ha querido. Pero, como yo creo que va a haber una segunda edición, a ver si termina poniendo Petra. Bueno, es tremendo porque tengo como diez páginas con ocho fotografías suyas en las que pongo Conde en por sí sobre Traspetra. Pues no lo es suficiente. No, ni lo he leído. Tenía que haber empezado con el título. Son unas memorias desmemoriadas. Bueno, yo quería hacer… No quiere hablar del tema. Quería hacer una obra de teatro sobre la memoria de los dos que se llamara Cerrado por defunción. Él tiene una obsesión por la muerte. No, no, pero eso está descartado. Ah, vale. Se me ha ocurrido otro viniendo para acá. A ver, ¿cuál? Que se llama Por poco no lo contamos. Bueno, chicos, hay una cosa. Tienen una obra de teatro que tiene mucho que ver con lo que va a suceder ahora. Esa obra se llama Chimpón. Y ahora, atención, que rima con chimpón. Por cierto, que me he enterado que a guión le han quitado la tilde. ¿Cómo sabíais? A guión le han quitado la tilde. ¡Chimpón! Aquí tenemos un fuerte aplauso a la atamorada. ¡Ah! Y un fuerte aplauso a Petra y Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y por querer compartir con nosotros esto que para nosotros es la cultura festiva de San Sebastián. Espero que disfruten este congreso y también la estancia entre nosotros. Somos la compañía del Real Club de Tenis de San Sebastián. Una compañía, una de las 150 compañías que el día 20 de enero recorremos todas las calles de la ciudad y a cualquier hora. Se les ocurrió poner en enero, cuando os imagináis, Donosti, os sonará que aquí el tiempo precisamente no es veraniego en esa época del año. Pero es igual a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a la que haga falta. Son 24 horas continuas tocando las marchas del maestro Raimundo Sarriegui y efectivamente algunas otras que también nos calientan un poco. Porque aparte del caldo caliente que de vez en cuando necesitamos para que efectivamente funcionen las manos, pues también nosotros nos animamos con la fiesta. Queremos agradeceros y a la vez queremos que compartáis con nosotros la tamborrada. Igual os habrá sonado a más de uno que aquí efectivamente nuestra fiesta es la tamborrada, es la cultura. En el año 1830 y pico San Sebastián era un fuerte prácticamente, tenía un régimen castrense y efectivamente había muchos desfiles. Llegaron los carnavales y se reprodujeron esos desfiles precisamente de esta forma que vemos. Se prohibieron los carnavales en la época de Don Francisco y después cuando terminó esta historia, pues efectivamente ya la tamborrada siguió su curso separada de los carnavales, pero de alguna manera es el preludio de los carnavales. Así someramente, porque tengáis una idea de lo que es la fiesta de la tamborrada, os lo explico de esa manera. Bueno, nuestra intención es que compartáis con nosotros esta fiesta. Es decir, que cuando os vayáis a vuestros respectivos lugares sepáis que la tamborrada de San Sebastián efectivamente es una de las expresiones culturales festivas que tenemos aquí. Aparte de las marchas del maestro Raimundo Sarriegui, que tocaremos algunas de ellas y alguna también de Adoro. Y espero que nos acompañéis. En las primeras filas creo que hay un platillo y hay unos palillos. Aquí el tambor mayor del reino, que se llama Joaquín, para el que os pido un aplauso para él, que es el jefe de toda nuestra historia. Aquí veréis por los trajes diferentes, tenemos los tamborreros, tenemos los barriles y las aguadoras. Y está la banda, que efectivamente también nos acompaña en todas las salidas que hacemos el día 20 de enero. Él es el tambor mayor que es el que nos dirige. Entonces, ¿cómo es el que dirige? Hay que tenerle mucha atención. Los que tenéis el platillo y los palillos y queréis compartir… Bueno, por cierto, hay unos compañeros que están aquí en el centro, que están cerquita de vosotros para animaros a que… Incluso si hubiera un par de vosotros que quisierais acercaros a este escenario y tocar con nosotros, estaríamos encantados. A ver, mira, ya se van a animar muy bien, muy bien, muy bien. A ver, lo importante aquí es que empecemos cuanto antes. O sea, al tambor mayor le tenéis que hacer caso. Cuando el tambor mayor haga el gesto así, eso es que hay que pegar al platillo, ¿vale? Eso es. Eso, y cuando él pone el bastón de mando, el bastón de mando lo pone arriba, es para que los palillos… Vale, Joaquín. ¡Ay, qué bien va a sonar esto! Esto va a sonar de maravilla. Así que si os parece, luego os cuento alguna cosa más, porque tenemos momentos también, aparte de festivos, que nos emocionan y queremos transmitiros y compartirlo con vosotros. Así que, muy bien, animadas, así, así de a gusto, así de a gusto. Así que lo que vamos a hacer es mi tambor mayor cuando usted quiera. ¡Gracias! 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 Sí, ven y ven aquí, estamos muy a gusto con vosotros, vosotras aquí, muy bien. Ha sido la diana lo que hemos tocado, ¿vale? Vamos a por la siguiente, el tambor mayor manda. Cosacos del Kazán, ¿nos sonará? Cosacos del Kazán Cosacos del Kazán Cosacos del Kazán ¡Gracias! 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 La siguiente pieza se llama Gallos, pero veréis que nos ponemos todos como muy gallitos, ya veréis. ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que os podemos dispensar para que desde vuestro sitio y sentaditas y más cómodas, muchísimas gracias, un aplauso para ellas que han tenido el valor de querer acompañarnos, estupendamente. Y lo que estoy notando es que hay mucho oído musical entre vosotros, ¿eh? ¿La habéis pillado a la primera? Los que estáis tocando, muy bien, fenomenal, ¿eh? ¿Qué vamos ahora? Irillarena, es otra de las piezas, bueno, seguirle al tambor mayor que tiene sus complicaciones, ¿eh? Pero lo estáis haciendo de maravilla. Venga, seguimos adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, me río yo, calidad asistencial, seguro que sois la leche, vamos, lo mejor de lo mejor del mundo, pero calidad musical también, ¿eh? O sea, muchísimas gracias porque nos estáis haciendo, con esto que compartís, nos estáis haciendo que vivamos todavía mucho mejor todo. ¿Vale? Nos queda un poquito ya, ¿eh? Venga, gracias. Bueno, y cuidado con esta, que es la marcha de Deba, que esta ya nos despendolamos todos, ¿eh? Veréis. Si hay que bailar, se baila, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno, como os decía al principio, las compañías, hay más de 150 compañías de mayores en Donosti que salimos alternándonos en horario y muchos compartiendo, claro, las 24 horas del día 20 de enero. Hay también una tamborrada infantil que quizás os suene a muchos, más de cinco chavales de los diferentes colegios y castolas de Donosti salen también el día 20 por la mañana y recorren la ciudad y demás porque igual es que estamos un poco taraos, cierto, pero es que para nosotros esto de la tamborrada como para vosotros en vuestros sitios, en vuestros lugares de procedencia, habrá otras cosas que son efectivamente la tradición. Aquí la tradición para nosotros desde los años 1800 y pico, incluso antes, es efectivamente la tamborrada y por eso hemos querido de alguna manera expresaros, ya que venís muchos desde fuera, expresaros cuál es culturalmente y musicalmente, a la vez que de la forma divertida que lo hemos notado y que lo estamos haciendo, las marchas de Sarriegui y algunas otras que nos acompañan siempre en la tamborrada. Bueno, llegamos a un momento que para nosotros es el momento culminante, es decir, si efectivamente en muchas de nuestras marchas habréis notado que tenemos bastante juerga y además nos lo pasamos en grande, llega la solemne. La solemne evidentemente es la marcha de San Sebastián, es la marcha que representa esta ciudad y que nosotros, bueno, es una, habéis notado, es una compañía mixta, las hay de todas las historias, la nuestra es mixta, efectivamente compartimos perfectamente hombres y mujeres y bueno, esta marcha de San Sebastián que nosotros la interpretamos con mucho orgullo a la vez que con una ceremonia muy importante va a estar a la vez cantada y bailada. Lo vais a ver como Elena nos va a interpretar la marcha de San Sebastián y Eider y Maitane van a bailar, además de la interpretación que hacemos nosotros con la banda y por supuesto tamborreros y barriles siempre a las órdenes de nuestro tambor mayor. Así que voy a dejar el micrófono a Elena, veréis que es una cantante formidable a la que luego, ya os digo de antemano, vais a tener que tributarle un aplauso extraordinario porque es magnífica, lo vais a notar. Esta, dedicada para todos vosotros, va a ser la marcha de San Sebastián interpretada por la compañía del Real Club de Tenis de San Sebastián. Gracias. 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 Bueno, como os decía antes, 24 horas durante el día 20 de enero. pues, o sea que, tranquilos, no vamos a estar aquí 24 horas, ¿vale? Porque nosotros os vamos a permitir que disfrutéis también de Donosti. Estáis hasta el día 25, he visto aquí en el cartel. Pues aprovechar, que sepáis que Donosti tiene cosas muy interesantes y una de sus cosas importantes dentro de la cultura están precisamente las marchas que hemos escuchado y la tamborrada. Voy a pedir a nuestro tambor mayor que os dirija unas últimas palabras antes de que nosotros dentro de un ratito abandonemos ya este escenario. Y os agradezco, de verdad, el compromiso que habéis adquirido y cómo habéis compartido con todos nosotros esta alegría que para nosotros supone exponeros una de las cosas importantes de Donosti como es nuestra tamborrada. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, quisiera agradecer al Congreso pues esta oportunidad que nos ha dado de compartir con vosotros algo que, como decía Tito, para nosotros es algo muy nuestro, ¿no? La tamborrada, si algo es significativo, si algo es Donosti, es precisamente la tamborrada y es algo de muchísimo sentimiento, ¿eh? Entonces, bueno, hemos querido compartirlo con vosotros y hemos tenido la suerte de poderlo compartir con vosotros. Por otro lado, también quería agradecer a todo este equipo maravilloso que son extraordinarios. Tamborradas. Tamborradas en Donosti. En Donosti hay, pues, más de 150. Pero os aseguro que con gente como esta solo es la del tenis, ¿eh? Bueno, y finalmente, pues, bueno, pues, desearos estos días que vais a estar aquí en Donosti, pues, aparte un poco de las ponencias que tenéis, pues, que también disfrutéis de nuestra ciudad. Los que ya la conocéis, pues, bueno, siempre es una buena oportunidad volver a visitarla y a los que no, pues, esperemos que os guste. Vamos a terminar, ya nos despedimos con lo que es la marcha de tambores, Tatiago. Desearos una feliz estancia en Donosti. Gracias. 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 Gracias.